Para celebrar su primer década de trayectoria, la cantante Semua presenta su disco Nada nos va a vencer en formato vinil. Yo creo que lo más difícil que me he enfrentado para lograr lo que he logrado es como hacer que la gente confíe en mí. Es como al principio me costaba trabajo como conquistar a los productores porque no tenía como hechas rolas o videos. Entonces conforme fui logrando trabajo, fui conquistando trabajo, pero al principio me costaba trabajo como que me tomaron en serio. En algún momento busqué disqueras y les costaba trabajo aceptarme y me mandaron a volar, pero justo mi tenacidad y mi lucha y mi espíritu de lucha hicieron que hiciera yo mi propia disquera que se llama Semporio Records. Entonces uno siempre tiene un plan B en la vida, siempre hay una puerta abierta para todos y eso es lo que a mí me gusta transmitir, por eso nada nos va a vencer. Sobre las recientes protestas en contra del matrimonio igualitario, la artista señaló que se está produciendo un efecto contrario al que se buscaba. Lo que querían les está saliendo al revés porque ahora la gente está más prendida a amar, a darse cuenta de que todavía hay gente muy atrasada, a entenderlos, a respetarlos, a darles chance. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Naim Camacho, Notimex.